VOLT! 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 ¡Ya! ¡Ale a hacer! ¡Ale, mechita! ¡Ya! 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 Bueno, escuchando rap, te digo que hoy me tocó contra ablón Te digo, vos te enfrentas a ir con él, hace flow Bueno, te vi a decir, arremangáse los pasabrones Porque si no tenías liderazgo, parecen los de King Kong Estamos siempre en el momento Te tiro, loco, tiro, sigo, no hago un momento Para que veas... La batalla de que hace en la rumenta, pues Después te mato en tu contraataco y te digo, va lento Yo fui rápido, te mato, es muy trágico Pa' que veas que mi rap te mata ya si yo voy Te enseño lo que es el King Kong Y bueno, me parece que hay mucho fin ya de hoy y su voz Te falta una preso barba Mi rap puede ser que te dicen, te mata el arba Para que veas que este siempre se la estaba Después la papá, papá, y en tu cara te dispara La papá, y en tu cara te ponemos ¡Pum! 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 Bien entonces empezamos y acá yo soy veloz Dice que me arrepiento Además el pantalón no soy puto como vos Entonces ahí se ve que sos un trolo Entonces en el momento yo siempre me comporto ¿Por qué dicen que este es tan rápido? Porque es un puto y nunca disfrutas el momento Entonces por acá vos no disfrutas nada Vos te quedas muy rápido, rápido, pero nunca decís nada Porque no se te entiende en tus palabras semplicas Y porque acá cuando se improviso vos te querés suicidar Porque este no se aguanta el round Porque en el ring yo soy más que mejor Entonces acá sabés que vos no podés mejorar Porque acá yo te pego una piña y ya quedó el knockout El knockout Dice hoy cuando le rompo el culo dice au Bien entonces empezamos la segunda Porque acá me parece que este se va a hundir Entonces acá me parece que este se va a sufrir Porque acá cuando sabe que rapea nunca dice una Entonces en la estructura yo te mato Porque yo te improviso bastante y este es un novato Porque este no sabe improvisar nada Se pone nervioso entonces acá las tiendas le quedan paralizadas Entonces este no sabe improvisar Porque cuando yo rapeo este ya empieza a llorar O temblar también puede ser que estás flasheando Yo me muevo así porque matándote y disfrutando Entonces sabes que no sabes nada Porque este improvisa y ya te hace una cagada Entonces acá el tiempo va a pasar Y vos te vas a llorar encima en su cama Yo, pues desde el largo fluido Sabés que así te mato, te opaco mi amigo Para que veas que ahora vos quedás convencido Y vos no podés matar ni un pajarito con el aire comprimido Y vos no podés matar ni un pajarito con el aire comprimido Y vos no podés trabo en el instante Te digo la verdad, que yo brillo soy diamante Para que veas que mi rap te sale constante Vos sos una mierda y yo represento a cuento colgante Así te va, ves que te traba Puede que yo también, pero igual yo voy a ganar Bueno, que querés si este piba acá se esmera Me decís puto y vos el que llevás a nombre otro rapero en la remera Me decís puto en la casa Ves te mato Te digo la verdad Bueno, sos un novato Te la clavo en el instante Se ríe el pelotudo Ves que no podés fluido y si no tenés escudo No me había dado cuenta 1, 2, 3, 2, 1 Pasa a ver ese feo en la siguiente ronda No me la fás que terminó